México, la nueva televisión digital, en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad, para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está, mexicanísima, TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos de mexicanísima TV, Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia, por supuesto, invitada especial, ella es Catalina Gómez, la saludamos en la tardecita de hoy, muy buenas tardes Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien, un saludo a toda la gente bella de México, y gracias a mexicanísima y al güey, pues acá, muy agradecida con ustedes por este gran espacio. Bueno, cuéntanos un poquitito, eh, primero, habíamos hablado de un museo, hace apenas un añito, pues lamentando, eh, que ya no está el maestro Darío Gómez, y luego vamos a hablar de tu rolita, de tu canción que compuso para, eh, nuestro maestro Darío Gómez. ¿Qué pasó con el museo? Bueno, el museo va a tardar un poquito, por lo que nosotros anteriormente habíamos empezado un desarrollo de este, pero el espacio, realmente, después de que vimos que mi papá con su deceso era tanta la gente, o sea, era demasiado inmenso, nosotros contábamos y conocíamos que lo querían mucho, pero la magnitud es demasiada. Entonces dijimos, listo, así como lo quiere la gente, vamos a montar algo más grande, mucho más especial para ustedes, entonces se va a tardar un poco porque vamos a cambiar el lugar, estamos en busca de este que sea lo más apropiado, lo más indicado y lo mejor que podamos ofrecerle a ustedes, con todo el amor del mundo. Bueno, Katika, vi una, una rolita, una canción, especialmente cuando el ser querido, eh, de uno muere, en este caso el mío, que fue mi madre, yo compuse una canción. Tú compusiste una rolita, una canción muy bonita, eh, ¿cuánto hace y qué la inspiró? Claro que sí, bueno, esto fue después de que fallece mi padre, me inspiró el dolor tan inmenso que sentí y sigo sintiendo en su ausencia, porque yo te digo que es algo que no se ha mitigado, es algo que sigue ahí en su proceso, no sé hasta cuándo dure un duelo, o creería yo más bien que es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir, ya que tú puedes comentar también lo que hiciste con tu mamá. Entonces yo llegué un día a mi casa y dije, tengo que, obviamente por el psicólogo también recomendándome que tenía que viajar o escribir o distraerme, para entender qué es lo que había pasado ese día, el 26 de julio, que mi papá fallece. Yo me senté después de dejar el niño en el colegio, en la barra de mi casa, y dije, tengo que escribir qué pasó todo este día 26 de julio, el día que pasé tanto con mi papá laborando, un día normal, pero a la final voy a casa, ¿cierto? Y mi madre me llama diciendo, ven, devuélvete que tu papá se cayó, tu papá está mal, me devolví de una. Entonces ese día yo escribí parte por parte lo que se realizó, lo que hicimos, y ese fue como hacer metástasis a mi dolor. Y de ahí nace una canción, 26 de julio. Bueno, pero esa canción ya le hiciste lanzamiento y todo el tema, ¿verdad? Claro que sí, le hicimos lanzamiento por mi padre, el 19 de julio de este año. ¿Qué pasa? Que no hemos hecho un lanzamiento como de ir a cada emisora, sino que vamos a darle un poquito porque en este dolor que he sentido, en esta ausencia de mi padre, emocionalmente no he estado muy bien. Me ha afectado muchísimo, creí que con los días iba a mejorar, pero he estado en tratamientos, incluso me ha afectado mucho la salud, entonces estoy dejando que pase un poco mejor las cosas para metérsela toda de lleno. Yo insisto, yo insisto en el museo, porque es que tener esos recuerdos, y para la gente, para los fans especialmente, la familia inclusive, tener esos recuerdos del maestro. Cuéntame algo de lo que van a exponer allí. Claro que sí, no puedo alargar mucho, porque hay cositas sorpresas, pero lo básico son por ejemplo las premiaciones, fotos de familia, videos, algunas cositas recordando a mi padre, como su ropa tanto de eventos, como su ropa casual con la que podía estar trabajando en la finca, que eso era lo que él más amaba, hacer muchos cultivos de aguacate, de plátano, de muchas naranjas, de mango, que es lo que hoy disfrutamos día a día gracias a sus manos y al amor que Dios le hizo dar por su familia, para poder disfrutar de cada fruta y cada cosa, zapotes y cosas de la finca, eso lo amamos eternamente. Bueno, yo pienso que el tema de la condecoración, esa debe ir en el primer lugar, ¿por qué te voy a explicar? Porque no es una condecoración o un premio cualquiera, es lo máximo que se pudo conseguir en el Congreso de la República y créeme que fue un logro y además que muy de buena su papá. Demasiado, mira, eso fue, si no estoy mal, fue en ese mismo mes o el mes antes, en junio, si recuerdo, que estábamos allá en Bogotá con él, él se sintió muy halagado, gracias a ti y a todo tu equipo, a Mexicanísima TV, porque hicieron sentir a mi padre, o sea, el más honorable, el más querido por su gente, él no se alcanzó a imaginar cuánta gente lo amaba, él sí decía que mucha, pero sabemos que no tanta como cuando él falleció y la gente expresó con tanto amor su ausencia y me lo siguen diciendo, tanto en las redes como Facebook, Instagram y demás, en todos los medios digitales, gracias a todos ustedes por llevar el legado de mi padre en alto, por amarlo, por quererlo, por apreciarlo y también por respetarnos a nosotros como familia. Hoy esa condecoración son 50 millones de colombianos que aplaudieron esa gestión profesional durante más de 60 años en la música y fue lo máximo, o sea que esa va a tener un sitio privilegiado en el museo. Claro que sí, vas a ver que cuando esté el museo la vas a ver en un lugar muy bonito. Bueno, Catilga, algo que quieras, un mensajito que quieras enviarle a quien, a los jóvenes. A los jóvenes aprecien la vida, aprecien sus padres, a los que puedan tenerlo, aprecien también a sus hermanos, la familia es lo principal, lo más bonito que tenemos después de Dios y aferrarnos siempre a Dios con mucha fe, que sin la voluntad de Dios, como dicen mis papás, o decía mi padre y dice mi madre, no se mueve ni un pétalo de una rosa o una hoja de un árbol sin su voluntad. Entonces, siempre aferrados a Dios con fe, para los que sufrimos una tormenta de una pérdida de un ser querido, aferrarnos a esa voz de Dios, a ese amar de Él, siempre nos va a dar la paz de una u otra manera. Bueno, Catilga, ¿qué va a hacer de Discos Dago o qué hacen ustedes en Discos Dago, que es una empresa que lleva muchísimos años de fundada y qué hacen allí? Bueno, Discos Dago lo hace que surgió lo de la piratería, lastimosamente ya nosotros nos enfocamos solamente a un artista, que era mi papá, como producto, como artista, como imagen. Entonces, así seguimos de lleno normalmente, simplemente con él, porque creíamos que todo iba a acabar cuando él ya no iba a estar, pero creo que ahora es cuando más trabajo hay por el libro, por la biografía, por el museo, por otras cositas demás que él había dejado. Entonces, queremos desarrollar todo tal cual como lo habíamos hablado con él y llevar todavía su legado al corazón de su gente. Entonces, Discos Dago sigue como empresa, gracias a todo ese cariño de la gente, de sus fans, que hace que esto siga funcionando. Bueno, regálanos unos daticos de la empresa, dónde los pueden conseguir, gentes que quieran de repente, nivel nacional, internacional, que quieran hablar con ustedes, dónde los pueden ubicar. Realmente, en las páginas de Instagram o Facebook, las oficiales de Darío Gómez, el rey del despecho, en Instagram como arroba el rey del despecho, en Facebook estamos como Darío Gómez. Allí pueden encontrar también un WhatsApp, que es el 304, en el Instagram, ese es el que manejo yo directamente para todo, obviamente solo WhatsApp, qué pena que muchos me hacen llamadas, pero tengo también mi otro teléfono y el WhatsApp, entonces estoy colapsada y obviamente por ahí nos pueden contactar, también la oficina queda en Medellín, el teléfono es 411 7070 con el 604, obviamente, como ya cambió la modalidad y también por el correo discosdago1992 arroba gmail punto com, que es el que maneja la empresa y si es para editora, para sacar permisos de, ya sea de cantar o covers o algo así, de letras de mi padre como autoría o intérprete de él, sería edisdago arroba gmail punto com, allí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por haber asistido a esta pequeña entrevista, lamentando nuevamente, ya sabes que el sentimiento es mutuo aquí, no solamente de mi parte sino de todo mi equipo de trabajo y de muchos de millones de fans que aún no hemos superado el tema. Nos despedimos. Muchísimas gracias a ti, el buey, el de Jalisco, el mejor como persona de realmente mil y mil gracias, el placer fue mío haber estado en este bonito espacio, a todas las personas que nos ven en todo el mundo, especialmente la gente linda de México, que allí sé que escuchan mucho la canción Nadie es Eterno, que es la autoría de mi padre. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Katika. A mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial, se les quiere. Hasta la próxima. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.